Bueno, cuando hay más de una X, más de un número, y aquí empieza a jugar un poquito. Por ejemplo esto. Yo para hacer esto, yo uso una metáfora que es el río del amor. Y yo digo que, que no me maten las feministas, que en lo positivo es masculino, y con lo negativo es femenino. No tiene nada que ver. Podría haberlo puesto al revés y sería lo mismo. ¿Vale? Y yo digo que esto es el río del amor, y es un río mágico. Lo que hace es cambiar de sexo. Si algo cruza esto, cambia de sexo. Entonces el objetivo de esto es dejar lo que tiene aquí en un lado, aquí pongo lo que tiene aquí. Y aquí lo que no tiene aquí. Entonces. El 4X está bien aquí. Pero el 2X no. Entonces el 2X tiene que saltar. Cambia de sexo. Y es menos 2X. El 5 está bien aquí, que no tiene aquí. Pero el 3 que está con signo menos, femenino, cruza el río del amor y cambia de sexo. 4X menos 2X, 2X. 5 más 3, 11. Y por último. ¿Qué pasa con el 2? Lo que yo pienso realmente es que divido los dos miembros entre 2. Y me queda el 2 aquí con 2, 1. Y entre 2, 4. ¿Correcto? ¿Otro un poquito más largo? ¿Otro un poquito más largo? Ya sé que lo han dicho. Lo que está sumando pasa restando. Bueno. Eso es lo que yo he hecho. ¿Sí o no? Uno un poquito más largo. ¿Habéis enterado o no? Yo no sé, yo espero que sí Tengo que tener fe Pero esto es cuestión de practicar Como todo en la vida No hay otra, es que llegue a su casa Y a las 100 ecuaciones Puedo aprender a hacerla Se equivocará, tendrá algún fallito Pero vamos Eso es normal Lo mismo Yo veo el río del amor 7 x mola 2 x mola Yo dejo lo que tiene que estar Lo dejo Y ahora Menos 5 Está solito sin x Pasa aquí como más 5 Menos 3 Pasa aquí como más 3 x Y ahora sumo Me voy a tener 12x Y 24 Y ya finalmente No he puesto ningún ejemplo La gente se asusta mucho Cuando ve esto No sé por qué ¿Vale? Comete un error No sé si decirlo o no Pero Esto es así Porque la gente lo que piensa Es que no Como cambia Le tengo que cambiar signo Esto también No, cuando está aquí dividiendo No se le cambia el signo Y ya